A continuación te voy a explicar 4 claves que te ayudarán a tener un perfil exitoso en LinkedIn. Pues a través de estas 4 claves vas a potenciar tu marca como profesional a través de esta red social de LinkedIn para que logres ampliar tus oportunidades profesionales. Cada una de estas claves tiene una serie de actividades prácticas que te voy a explicar más adelante, teniendo en cuenta la herramienta de Social Selling Index. Para que puedas medir el impacto de tu perfil en LinkedIn, necesitas utilizar una herramienta propia de esta red social llamada Social Selling Index o SSI donde te asigna un puntaje de 0 a 100 y según como lo utilices, pues mientras más puntaje tengas, más posibilidades de venta tendrás. Así que este puntaje está distribuido en 4 categorías y en nuestro caso son las 4 claves que te estoy explicando. Así que presta mucha atención y toma lápiz y papel porque si aplicas todas estas actividades y estrategias de este episodio lograrás realmente tener un perfil exitoso. Y si necesitas ayuda, ya sabes que al final de este video te tengo una sorpresa. En la clave número 1 necesitas configurar tu perfil exitoso en LinkedIn para lograr ese posicionamiento y visibilidad. Para esta actividad número 1 necesitas diseñar una presentación de impacto. ¿Qué significa esto? Vas a tener que conseguir o elaborar algunos recursos como por ejemplo tu foto, si una fotografía formal, tu firma digital o tu nombre completo, un titular de impacto, a qué te dedicas y cuáles son las actividades profesionales que viene realizando, un banner superior que lo puedes diseñar utilizando la herramienta Canva. Esos 4 elementos son muy importantes para que tu presentación realmente sea de impacto. Además, necesitas elaborar una presentación ejecutiva o un extracto de tu hoja de vida. Necesitas también configurar una URL o dirección personalizada, en mi caso linkedin.com.in.gc.gc. Con el propósito de que rápidamente las personas puedan colocar esa dirección y accedan directamente a tu perfil. Recuerda que esas dos actividades van a ayudar a que cuando tú aparezcas en las búsquedas, pues llames la atención a los reclutadores de empleo. En esta actividad número 3 necesitas seleccionar los recursos que tú has publicado en internet para que sean elementos que te ayuden a destacar tu perfil. Entonces, en mi caso, yo por ejemplo he seleccionado un ebook que he publicado en una plataforma. He colocado también un artículo de un blog en el que vengo manejando y también he colocado una publicación que está dentro del mismo linkedin. Entonces, hay varios tipos de recursos que puedes elegir y publicar y que te van a ayudar a posicionar tu perfil. En esta actividad número 4 necesitas completar tu trayectoria profesional. Recuerda, lo que venías manejando en tu documento en Word donde estaba toda tu hoja de vida, todo lo que habías desarrollado, ahora vas a tener que pasarlo a tu linkedin. Pero muchos dirán, oye, pero qué pereza tener que pasar toda esa información. Y no habrá una herramienta para subir mi PDF nada más o mi Word nada más. No. Te recuerdo, esa red social te va a beneficiar, pero siempre y cuando tú tengas que tomarle también un tiempo. O sea, tienes que llenar tu trayectoria, tu experiencia como tal, la formación que has llevado en pregrado, en posgrado, las certificaciones o si has participado de voluntariado. Mira, esto te va a demandar tal vez una hora o dos horas, pero es una sola vez, no lo vas a tener que estar haciendo a cada momento, salvo que hayan nuevas actualizaciones en las que tú quisieras compartir. Pero es para ti, así que toma el tiempo, ten paciencia y te va a generar muy buenos resultados. Luego, necesitas completar tus aptitudes o habilidades. Ese es muy importante. Y ya en el anterior episodio establecimos una serie de palabras claves que te podrían ayudar a posicionar tu marca. Entonces, aquí tú necesitas elegir qué habilidades tienes, ya sea en desarrollo de software, de repente en manejo de herramientas TIC, de repente en estrategias didácticas, lo que tú consideres necesario. Entonces, toda esa serie de habilidades las vas a tener que ir registrando y más adelante, en la siguiente clave, te voy a explicar cómo vas a pedir a tus contactos a que puedan validar esas aptitudes o habilidades que tú consideras destacar en tu perfil. Como actividad número 6, te voy a pedir que completes los logros que has venido teniendo durante toda tu trayectoria profesional, ya sea en cursos, en empresas donde has trabajado, los idiomas que manejas, las publicaciones que has realizado, los proyectos en los que te has involucrado, reconocimientos o premios que hayas tenido, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde tú vas a tener que llenar toda esa trayectoria que tú consideras destacar. Es muy importante esto. En la actividad número 7, si deseas de repente tener un perfil en otro idioma y quieres dirigirte hacia otro público que maneje otro idioma, pues LinkedIn te da esa oportunidad de añadir un nuevo perfil donde tú vas a tener que traducir. No es que LinkedIn te va a traducir automáticamente, no, tú tienes que traducir todas las secciones que LinkedIn te va a solicitar para que puedas enfocarte o dirigirte hacia ese público, ¿no? Obviamente, si estás preparado, pues con todos los servicios o infoprodutos que quieres ofrecer a través de esta red social. Como clave número 2, necesitas construir una red de contactos, ya sea a nivel nacional o internacional, muy potente, que te ayude a desarrollarte y a internacionalizarte, que es lo que muchas personas esperan. Entonces, en esta actividad te voy a pedir que, de repente, es la primera vez que estás en LinkedIn y no tienes muchos contactos. ¿Cómo logras esos contactos? Una de las recomendaciones que te sugiero es que busques a través de grupos sobre temáticas en las que tú estás involucrado. Por ejemplo, en mi caso, Innovación Educativa con TIC. Busco Innovación Educativa con TIC y empiezo a contactarme o a relacionarme con los contactos que tienen más publicaciones o con los creadores de este grupo. Y a través de ellos ya voy creando mi propia red de contactos. Entonces, te voy a recomendar aquí que busques grupos sobre temáticas específicas y vas a poder ir creciendo progresivamente tu red de contactos. Como actividad número 2, pues, si tú ya tienes una trayectoria presencial con personas en las que te han relacionado, pues, pídeles su perfil en LinkedIn y establece comunicación a través de esta red social. O si no, entonces te empieza a buscar a personajes reconocidos o a personas reconocidas y te empieza a solicitar amistad a través de esta red social. Recuerda, no se trata de cantidad de contactos que tengas, sino de la calidad de tus contactos. Cuando ya logres encontrar esos contactos, pues, empiezas a solicitar amistad. Pero recuerda que si no conoces esos contactos, pues, te voy a recomendar lo siguiente. Personaliza tu invitación. No te mandes solamente en enviar solicitudes de amistad a cualquier persona porque no te van a aceptar o no es posible, o de repente no te van a aceptar en primera. Entonces, tú necesitas enviar un mensaje personalizado. Entonces, hay una herramienta, cuando tú le das clic en el botón conectar, hay una herramienta que se llama personalizar invitación, añadir nota, y ahí pones el mensaje por el cual tú quieres contactar a esa persona. Obviamente que tiene que ser un mensaje, pues, que salga de ti. No va a ser un copy-pega de cualquier página web que tú encuentres por allí. Eso es muy importante. A mí, personalmente, me ha ayudado muchísimo y, como verás, esta persona no es mi competencia, pero es una persona que maneja la misma temática y me ayudaría muchísimo a fortalecer mi red de contactos, ¿no? Así que tienes que ir cambiando también esas creencias de que no solamente solicito los que no son mi competencia. Recuerda, es muy importante que tu red de contactos esté muy fortalecida. Como clave número tres, necesitas compartir contenidos de valor de acuerdo a tu área temática o servicios profesionales que vas a ofrecer. Esta actividad realmente no es muy común hacerla, ya que muchos prefieren ir de frente a la parte práctica, lo que les conlleva a veces a perder mucho tiempo. Personalmente, me ha pasado, o me la he pasado, publicando contenido sin sentido. A veces, cualquier tipo de contenido. Veía un contenido, bla, lo publicaba. Veía ese otro, bla, lo publicaba. De repente ni comentaba, simplemente compartía, compartía, compartía. Porque a veces venimos con la práctica de Facebook de que todo se comparte, se comparte. No, aquí en LinkedIn necesitas sí compartir contenido que realmente creas que es de valor para tu comunidad. Porque si no, lo único que vas a tener es compartir sin ninguna reacción, sin ningún like, sin ningún comentario. Y la idea es que tú compartas contenido que genere reacciones en tus contactos. ¿Ok? Pues después de haber pasado por toda esta experiencia, puedo decir que es muy necesario y que te garantiza realmente los resultados que esperas. Por eso te recomiendo que elijas alguna de esas estrategias cuando las necesites y que tomes acción creando tu propio contenido o reutilizando contenido de otros autores. Y eso no está mal porque vas a colocar la fuente, ¿verdad? Y te recuerdo también que en el curso de pago encontrarás ejemplos detallados de cómo aplicar esas estrategias de marketing. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para esa actividad número 2, como ejemplo gratuito, te voy a mostrar cómo deberías de publicar contenidos para posicionar tu marca en LinkedIn. Y como ves en esos afiches, fueron creados con el propósito de... Esa fue la estrategia, con el propósito de darme a conocer como experto en marca personal, donde logré publicar un artículo dentro del mismo LinkedIn. Publicar fotos de una capacitación que había realizado sobre esa temática y publicar un video informativo de mi canal de YouTube. Pues el resultado de haber publicado esos contenidos y otras estrategias más, me permitieron aparecer en resultados de búsqueda, ¿sí? Para los reclutadores de empleo. Y mi perfil fue visto por más personas relacionadas a mi temática. ¿Sí? Mientras más personas vean tu perfil o te encuentren por búsquedas, pues tendrás más oportunidades profesionales. Pero como LinkedIn dice, necesitas actualizar tu perfil, ya te lo había mencionado en la clave número uno, ampliar tu red de contactos e interactuar con las publicaciones que tus contactos vienen realizando o de tus contactos más relevantes. También logré que me contactaran para trabajar como docente de púl grado en una universidad de Perú. Pero seguro te estarás preguntando, ¿no? Estarás pensando. ¿Es así de fácil lograr contratos o empleos a través de LinkedIn? Pues te digo que necesitas aplicar todas estas cuatro claves, ¿sí? No es que por partes. Todas estas cuatro claves que te indiqué al inicio de este episodio. Y además dedicarle al menos una hora o dos a la semana, ¿sí? Para dar actividad a tu cuenta en LinkedIn. Y así aplicarás también las otras estrategias de marketing que anteriormente te las había mencionado. Y si realmente consideras que necesitas ayuda, tal vez en esas cosas, o un mentor, o una persona que te oriente en esa actividad, pues al final de este video puedes contactarme para darte más detalles. ¿Ok? Y finalmente, en la clave número cuatro, debes fortalecer la relación con tus contactos virtuales utilizando diversas herramientas que te ofrece LinkedIn. Pero esas actividades virtuales también las puedes combinar con actividades presenciales si lo consideras necesario. Por ejemplo, participar de eventos donde empieces también a hacer tu networking y pedirle tu cuenta en LinkedIn y empezar a socializar. Y eso te va a ayudar mucho a potenciar tu marca personal. Para esa actividad, entonces, necesitas buscar a personas o a contactos influyentes, ¿sí? Y empezar a dar recomendaciones a esas publicaciones. Pero no es darlo por dar. O sea, realmente donde tú consideres que es necesario. Ese te va a ayudar a ganar visibilidad y a activar el algoritmo de LinkedIn. Recuerda, cada red social tiene su propio algoritmo. LinkedIn es una red social para profesionales. Entonces, no es que das likes a cualquier publicación, sino la que tú consideres necesario. También necesitas comentar las publicaciones de tus contactos influyentes, ¿sí? Pero no es comentar cualquier cosa. No sé decir excelente, nada más. No, tienes que hacer comentarios que aporten, que ayuden a lo que tú estás trabajando. ¿Verdad? Entonces, necesitas ir activando toda esa serie de actividades. Como actividad número tres, puedes también elaborar publicaciones donde logres etiquetar a personajes o a contactos influyentes. Pero obviamente se tiene la confianza necesaria para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, yo etiqueté a mi mentora, que es Ines Temple, donde la habían nombrado como una de las top profesionales más influyentes en LinkedIn y le hice una felicitación a ella. Inclusive, ella dio un agradecimiento por haberle hecho esta publicación. Como actividad número cuatro, necesitas compartir publicaciones de tus contactos. Es decir, ves que contactos son influyentes para ti y empiezas a compartir sus publicaciones. Pero no es solamente compartir por compartir. Tienes que escribir un breve texto, ¿sí? Que haga un comentario de repente o que haga una breve introducción al contenido que estás compartiendo. Luego, necesitas interactuar a través de grupos en LinkedIn. Ya te lo había mencionado. Si tú quieres fortalecer tu red de contactos y quieres compartir tus contenidos y quieres empezar a interactuar con tus contactos, pues necesitas participar de grupos. Grupos donde el área temática sea similar a lo que tú manejas. O sea, no es meterse a cualquier grupo, ¿ok? Así que tienes que meterte a grupos que realmente te aporten. Como actividad número seis, cuando lo creas necesario y consideres chatear con tus contactos, lo puedes hacer a través de esta herramienta de mensajes. Pero recuerda usarlo con prudencia, porque no es solamente para hacer ventas directas o enviar tu hoja de vida. Tienes que hacerlo con prudencia, con estrategia, ¿no? Como actividad número siete, necesitas solicitar a tus contactos que validen tus aptitudes o habilidades. Eso te va a ayudar muchísimo a ganar posicionamiento y a mejorar tu puntaje en Social Selling Index, ¿sí? Te va a ayudar muchísimo. Y mira, cuando tú brindas un servicio, una capacitación o vendes un infoproducto, pues pídele a estas personas que si tienen cuenta en LinkedIn, ingresen a tu perfil y validen tus aptitudes. Te va a ayudar muchísimo. Y para finalizar, solicita también a tus contactos, a quienes les has brindado tus servicios profesionales, ya sea de manera presencial o virtual, que ingresen a tu perfil y que den o te envíen una recomendación. Realmente esto también te sumará puntaje a tu perfil en Social Selling Index.